Sos un poco larguero, pero bueno, me parece fantástico. Escuchame, la última y apelo a tu poder de síntesis. Suponemos que en un escenario Cristina Fernández va por dentro del peronismo, termina ganando, todo el resto del peronismo es en columna, como corresponde y todo lo demás. Gana y viene, te dice Guillermo, te necesito otra vez en la Secretaría de Comercio. ¿Qué le decís? Lo veremos, estoy viejo ya. Segundas partes nunca fueron buenas. Estoy viejo ya, yo la quiero mucho a Cristina. Creo que hay cosas que dice que no tiene razonabilidad, ¿viste? Y hay cosas que dice que yo quiero a la Cristina Malvinera, yo quiero a la Cristina peronista, yo quiero a la Cristina que me decían nosotros cuando salían los aviones para ir a bombardear la flota, nos quedábamos rezando y después contábamos los aviones que volvían. Y si alguno no volvía, porque sabíamos lo que había que hacer, nos abrazábamos y llorábamos. Yo quiero a esa Cristina. Esa Cristina que un día estaba con el rey de España, y en el avión se enteró de que había habido un lío en Salta, con un derrumbe, se puso las botas y fue allá. Pero no importó nada mojarse. Yo quiero a esa Cristina que abrazaba a la gente. Yo quiero a esa Cristina peronista. Quiero a la Cristina que cantaba la marcha. Que hablaba de Perón, no de la CLO. ¿Está claro? Si es esa Cristina, cuenta con mi vida. Gracias, Guillermo. No, la otra es que sea socialdemócrata, que vaya por ahí, que haga lo que sea. Un abrazo grande y gracias por atenderlo. Hasta luego. Gracias.